No puedo salir con mi Travstar Yo Real Travstar Yo Real Travstar, tengo la lopeta full Con mineros en la calle te apago la luz Ponte rudo pa' tu feo y te meto al baúl Que a loco si le saco la cun Corte contrabando, en la calle estamos sonando Aquí somos los que estamos al mando Calla con quedando, oro de vento estoy contando Mira lo que estamos facturando Entrando con el high cost, vestido completo tu voz En breve llegando a la cima con la mano de Dios No hablen de su ropa, toco un plazo por sus tíos Voy subiendo mientras yo de ustedes me río Y mi hermano los tiros te dio por pasar tabío Hijo mío, los míos son todos pandíos Los tuyos no se la han vivido Me puse la comida, salí pa' la calle Aquí somos todos, es lo importante no falle Todo callao, no damos detalles Yo hoy pa' arriba, estamos todos on fire Me puse la comida, salí pa' la calle Aquí somos todos, es lo importante no falle Todo callao, no damos detalles Yo hoy pa' arriba, estamos todos on fire Fire, fire Me puse la comida, mami usted sabe que soy Rostar Tengo compañeros que te raptan Como una cuarenta, viene y le eres la Raptor Yo sé que tú quieres gastar y te quieres montar Tú y tu amiga, nos vamos a escondidas En un acto suicida 6-5 a la vida, sin salida Tú y tu amiga, nos vamos a escondidas En un acto suicida Sin salida Sin salida Sin salida Me puse la comida, salí a casa Retro 4-5-6, vivo rico, es a mi ley De este estilo soy el rey, puro lujo everyday Me encheo una de Raptor, pero soy el real glota La plata ya no falta y me tiro a toda la punta Armamento lleno, no sobran las cortas Me temen los enemigos, ni el diablo me soporta Se juntó el high cost El Black Ice y el Mayhita Y de Trap soy la Star Tenemos pa' dar Me puse la comida, salí pa' la calle Aquí somos to' la, no importa, tú no falles Todo callao' No damos detalles Yo hoy pa' arriba, estamos todos on fire Me puse la comida, salí pa' la calle Aquí somos to' la, no importa, tú no falles Todo callao' No damos detalles Yo hoy pa' arriba, estamos todos on fire Fire, fire, fire Con los veintiuno Y no ha fallo ninguno Ando con el blue ahí Que todo lo ve Que hagamos los nuevos cabrones Pa' romper el estilo Y aguantar millones Brrrr Arb B Villan En C Gracias por ver el video.